Hola compañeros, pues ya es hora de realizar nuestro proyecto integrador del módulo 13, el cual se llama ¿Cuál es la mejor opción? En este módulo, en este proyecto integrador, lo más difícil es realizar las tablas que nos piden. Bien, entonces voy a empezar platicando un poco de que se trata. Antes de empezar, si quiero hacer la aclaración que en este video vamos a hacer básicamente todos los cálculos, pero no le voy a dar mucho formato a lo que voy a hacer. Es decir, parte de su trabajo va a consistir, o gran parte de su trabajo va a consistir en hacer muy muy presentable lo que aquí hagamos. Entonces, ¿qué hacer? Tu vida transcurre entre el trabajo y tu casa. Has realizado un presupuesto para analizar tus finanzas y sabes que tu ingreso cubre tus gastos, aunque con muy margen de ahorro. Un día te llega un aviso que dice que has recibido una herencia de $300,000 pesos. Piensas en todas las cosas que siempre has deseado hacer y tener. Así que te planteas dos opciones para el uso de ese dinero. La primera opción es comprar un auto, pero a un plazo de 4 años sin intereses, a un plazo de 48 años y no nos van a cobrar nada de intereses. Si pagas el plazo fijo sin intereses, calcula cuánto te queda cada mes. La opción 2 es invertir el dinero en el banco, igual a 48 meses y a una tasa anual del 5%. Es decir, cada año nos darían el 5% de lo que tengamos ahorrado. Entonces, ahorita vamos a hacer este cálculo, no se preocupen. Calcula el interés y reflexiona. Si no gastas el interés y lo reinviertes, cuánto dinero tendrás al finalizar los 4 años. Entonces, básicamente nos piden comparar estas dos opciones. Comprar un auto a meses sin intereses, digámoslo así, a 48 meses sin intereses. Y la otra opción es invertirlo con una tasa anual del 5%. Entonces, básicamente lo que nos dicen es lo siguiente. En la siguiente tabla puedes ver los cálculos de los primeros 5 meses para ambas opciones. Completa la tabla en un programa de hoja de cálculo, básicamente quiere decir esto Excel. Excel, realiza las operaciones para cada opción y grafica la amortización y el capital de los 4 años. La amortización, como bien explican en el documento en extenso, pues lo podemos entender como el saldo que nos va a ir quedando. También ahorita eso se va a quedar más claro. Entonces, aquí nos están presentando precisamente la situación. Que tenemos un capital de 300 mil pesos y vamos a ir realizando pagos. Eso yo ya lo hice en mi tabla. La voy a poner. En esta tabla yo ya representé los meses, que son 48, en los cuales yo voy a pagar el carro. En la actividad no lo dice, pero a partir de los datos que presentan en la gráfica, y eso sí quiero que quede claro. No lo dice la actividad o el proyecto integrador, pero a partir de estos datos que presentan, dan por supuesto que el carro nos va a costar exactamente los 300 mil pesos que recibimos de herencia. Entonces, bajo el supuesto de que nuestro coche nos cueste 300 mil pesos, que son los que recibimos de herencia, y que lo vamos a pagar en 48 mensualidades, eso quiere decir que cada mes vamos a pagar 300 mil entre 48. Si dividimos 300 mil entre 48, lo que nos da por resultado es 6250. Es decir, cada mes pagaríamos 6250 de ese carro. Entonces, nosotros tendríamos nuestros 300 mil pesos. Entonces, fíjense, aquí la tabla se va a llamar tabla de pagos para el auto o del auto. En una columna tenemos que poner los meses. Del 0 hasta el 48, el mes 0, en realidad no hacemos nada. Solo lo ponemos para indicar que en algún momento iniciamos con nuestro capital, que en este caso son 300 mil pesos. Amortización o saldo. Como la amortización es un interés simple en el que no se generan más intereses y no se gana rendimiento a partir de los intereses, por eso creo que podemos pensar que amortización es equivalente a saldo. Entonces, en el mes 0 o inicialmente tenemos 300 mil pesos. En el inicio no hemos pagado todavía. En el primer mes pagamos 6250 y por lo tanto nos van a quedar 293.750. Entonces, yo ya, como ven, yo ya realicé la tabla, pero quiero realizarla otra vez para que veamos cómo la podemos realizar. Entonces, y eso es básicamente lo más difícil que vamos a hacer en este video, y ir viendo cómo hacer las tablas, porque es lo más difícil de la actividad. Entonces, voy a repetir las tablas para que se vea con claridad cómo se hacen. Entonces, ya se va a llamar tabla de pagos del auto. Aquí le vamos a poner mes, en la primera columna, en la segunda, amortización o saldo. Y en la tercera le vamos a poner pagos. Entonces, los meses los vamos a numerar del 0 al 48. Entonces, podemos ir numerando 0, 1, 2. Y para no estar haciéndolo a mano en Excel. Si se fijan, yo no estoy usando Excel, yo estoy usando LibreOffice. Pero, todo lo que pueda hacer en LibreOffice, que es este, ustedes lo pueden hacer en Excel. Es más, en Excel se pueden hacer más cosas que en este. Entonces, para no hacer a mano la numeración, lo que podemos es elegirlos, que nos aparezca la crucecita ahí abajo, y desplazarnos. Y si se fijan, está apareciendo el número hasta el cual va a numerar. Entonces, en mi caso, quiero numerar hasta 48. Ahí está, ya los numeró. De una vez, lo voy a centrar para que quede más bonito. Entonces, inicialmente tenemos un saldo de 300,000. Ahora, en el primer momento no hemos realizado ningún pago. Por lo tanto, en pagos, 0 pesos. Ahora, ya habíamos visto, o ya habíamos hecho la cuenta de que cada mes vamos a pagar 6,250. Esa cuenta ya no la voy a hacer otra vez. Ya la conocemos, son 6,250 lo que vamos a pagar cada mes. Entonces, en el mes 1 vamos a pagar 6,250. En el mes 2, ¿cuánto vamos a pagar? También vamos a pagar 6,250. Entonces, aquí podríamos ir a mano poniendo cada uno de ellos. Pero estarán de acuerdo que es muy, muy, que flojera da eso. Entonces, lo que hacemos rápido es copiarlo. Control-C para copiarlo. Y pegarlo en todas las que lo necesitemos. Control-V para pegarlo. Entonces, ya tenemos ahí los pagos. Ahora, en esta casilla, ¿cuánto debe de ir? ¿O qué cantidad debe de ir? Debe de ir lo que teníamos inicialmente, que son 300,000 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 300,000 pesos menos 6,250. Y si se fijan, queda 293,750, que es lo mismo que teníamos. Ahora, lo que habría que hacer es, a 293,750, restarle otra vez el segundo pago que haríamos, que es de 6,250. Y, bueno, aquí me faltó. Porque hay que poner el signo igual al inicio para que reconozca que estamos haciendo una operación. Y, entonces, ya nos queda 28,000, perdón, 281,000, 287,500, que es lo mismo que estaba aquí. Entonces, estarán pensando que esto también está de flojera. Entonces, para no hacerlo a mano, yo les propongo, este, ayudarse de Excel, para que lo podamos hacer utilizando las herramientas que nos da Excel. Entonces, voy a borrar estas casillas para que se vea lo que vamos a hacer. Para que vean que desde el inicio hubiéramos podido hacerlo más rápido. Entonces, lo que tengo que hacer es, a esta cantidad, restarle esta. Y esta cantidad siempre va a ser la misma, si se fijan. Entonces, aquí lo que vamos a poner es poner el signo de igual, y decirle, selecciona esta casilla, que es la F3 en este caso. Y restarle esta casilla, que es la G4. Entonces, ya Excel lo hace en automático, y el resultado es exactamente el mismo. Entonces, si se fijan, cuando ustedes seleccionan esta casilla, el programa me está diciendo que está restando la casilla azul menos la casilla roja. Entonces, lo que podemos hacer es, aquí, copiarla. Ahora voy a hacer esta opción para que se vea lo que estoy haciendo. Copiar y pegarla en todas estas. Como aquí ya tiene una fórmula definida, entonces no va a copiar directamente el resultado, sino que va a copiar y pegar la fórmula. Ya lo hizo. Entonces, si se fijan, ya de un solo jalón hicimos toda la tabla. Ahora, fíjense, en todos los momentos, en esta casilla está el saldo anterior menos el pago del mes correspondiente. En cualquiera, se pueden ir fijando. En cualquier casilla está el saldo del mes anterior menos el pago del mes correspondiente. Ahora, como estamos suponiendo que el coche nos costó exactamente 300 mil pesos, que es el capital que teníamos inicialmente, eso quiere decir que al final nos debemos quedar en cero pesos. Y aquí está. En el último mes, cuando llegamos al mes 48, nos quedaban de saldo, o nuestro saldo era 6.250, y en el último mes pagamos precisamente 6.250, y por lo tanto, al final de los 48 meses, nos quedamos con cero pesos, pero ya logramos terminar de pagar el auto. Esta tabla es la que está más sencilla de realizar, y es la que representa la compra a 48 meses sin intereses de un auto que costó 300 mil pesos. Ahora, si regresamos a nuestra actividad, en nuestra actividad nos dice que ahora hagamos la tabla para desarrollar los intereses que iríamos ganando si esos 300 mil pesos los ponemos en un banco a una tasa anual del 5%. Entonces, inicialmente vamos a tener nuestro capital que invertimos, y cada mes ese capital nos va a generar ciertos intereses. Estos intereses se van a sumar al capital, y ahora nuestro nuevo capital para el segundo mes no van a ser 300 mil, sino 301 mil 248 pesos, porque los intereses que se generaron fueron 1.248. Entonces, si se fijan, aquí están los 300 mil pesos iniciales, más los 1.248 pesos. Esto que está aquí en esta tabla, lo voy a explicar también en la tabla que elabore. Entonces, si se fijan, haciendo un resumen de lo anterior, la tabla del auto y la tabla que volvimos a elaborar son exactamente la misma. Ahora vamos a desarrollar la tabla para representar lo que iríamos ganando si invertimos el dinero en un banco a una tasa anual de 5% y lo metemos durante 48 meses. Aquí yo ya realicé la tabla, pero igual que en el caso anterior, la vamos a volver a realizar para que quede más claro lo que se hizo. Entonces, igual que hace ratito, voy a copiar el título de la tabla. Insisto, el chiste es que ustedes desarrollen estas tablas con mucha calma y sobre todo que les queden muy presentables. Creo que en gran medida los proyectos integradores deben de ser súper presentables, dado que son el 30% de la calificación. Entonces, pues ya. Control-V para que copie el título de la tabla. Y lo mismo. Aquí vamos a ponerle mes. Aquí le voy a poner mes. Mejor aquí para que quepa. Mes. Capital. Que tenemos en ese mes. Interés. Que ganamos en ese mes. Y aquí no le vamos a poner nada. Entonces, lo mismo. Esta parte de los meses hay que hacer lo mismo. Empezar a numerarlos desde cero. ¿Por qué desde cero? Porque hay que establecer un momento inicial en el cual no hemos hecho nada. Cero, uno, dos. Y con eso es suficiente para que Excel nos ayude a numerarlos de manera consecutiva. Bajamos hasta que lleguemos a 48. Ahí está ya 48. Soltamos. Entonces ya Excel número del 1 al 48. Ahora, nuestro capital inicial son 300 mil pesos. Ahí está. 300 mil pesos. Ahora, en el mes cero o cuando todavía no metemos el dinero al banco pues no ha generado intereses. Entonces el interés en este momento son cero pesos. Ahora, hay que ver cuánto va a ganar cada mes nuestro capital. En la actividad nos dicen que va a ganar una tasa anual del 5%. Ahora, como es anual quiere decir que es en el transcurso de 12 meses lo cual es una obviedad. Pero eso lo digo para que veamos lo siguiente. Como va a ser una tasa anual del 5%, entonces nosotros no queremos ver cuánto... O sea, si yo le pongo aquí 5%, eso sería lo que ganaría en un año. Pero yo necesito ver lo que se ganaría no en un año sino en un mes. por lo tanto ese 5% lo tengo que dividir entre 12. Entonces, si le voy a poner enter y ahí me va a dar el resultado. Entonces, si se fijan, este número que está aquí 0.0041666667 es exactamente este mismo que está acá solo que con más decimales. Yo voy a dejar este número para que sea un número más exacto. Entonces, yo voy a trabajar con este número. Entonces, sigamos. vamos a hacer pequeños unas tablas para que me quede. Ahí está. Entonces, a ver, a ver, a ver. Aquí voy a meter un espacio para que no se confunda. Creo que no. aquí voy a meter un espacio. Ahí está. Nada más lo voy a hacer más pequeñito. Perfecto. Entonces, ahora sí. Perdón que me está tardando, pero quiero que quede muy claro lo que vamos a hacer aquí. Entonces, cada mes yo voy a ganar este porcentaje de mi capital. Es decir, si en el mes uno yo tengo 300.000 pesos, en el primer mes yo necesito ver cuántos intereses van a ganar esos 300.000 pesos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es multiplicar esos 300.000 pesos por este número que es lo que se va a ganar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es decirle multiplica 300.000 por esta casilla. Entonces, en el primer mes yo ganaría 1.250 pesos. 1.250 pesos. Es decir, si yo meto 300.000 pesos a un banco con una tasa anual del 5%, eso significa que esos 300.000 pesos en el primer mes van a ganar 1.250 pesos. ahora, eso quiere decir que al finalizar el primer mes yo ya no voy a tener 300.000, sino que voy a tener los 300.000 pesos que tenía más lo que gané de interés. es decir, voy a tener 301.250 pesos. Ahora, yo quiero ver cuánto voy a ganar en el segundo mes. En el segundo mes mi capital inicial ahora es 301.250 pesos. Por lo tanto, yo tengo que multiplicar mi capital yo tengo en el segundo mes tengo que multiplicar lo que es mi capital en ese segundo mes que es esta cantidad por el interés que se genera que es este número. Entonces, en el segundo mes mis 301.250 pesos me generan 1.255 pesos de interés si se fijan 300.000 pesos generaron 1.250 pesos ahora 301.250 pesos generaron un poquito más de hecho 5 pesos más con 20 centavos ahora lo que yo tengo que hacer es al final del segundo mes cuánto dinero voy a tener lo que tenía en el primer mes más lo que se ganó en intereses en el segundo mes es decir voy a tener esta cantidad más esta cantidad y así sucesivamente en el tercer mes ¿qué tengo que hacer? para el tercer mes mi capital inicial ahora es este lo tengo que multiplicar esta cantidad la tengo que multiplicar nuevamente por lo que se genera de interés que es este número entonces ahí está ahora aquí de esta forma que yo lo estoy haciendo podríamos ir llenando toda la tabla y la podríamos ir llenando a mano pero eso sería muy tardado por ejemplo ya solo voy a hacer este dato ahora para saber cuánto tendríamos en el segundo mes lo que tendríamos que hacer es sumar a lo que teníamos en el segundo mes los intereses ganados en el tercer mes entonces para el tercer mes ya tendríamos trescientos tres mil setecientos sesenta trescientos si trescientos tres mil setecientos sesenta y cinco pesos y así sucesivamente tendríamos que ir llenando hasta llegar a los cuarenta y ocho meses ahora estarán de acuerdo que si seguimos de esta manera el video va a durar ochenta y dos horas y nadie va a aguantar entonces lo que vamos a hacer es meterle fórmulas para que lo podamos hacer mucho más a prisa y entonces lo que vamos a hacer es borrar las casillas voy a borrar todas las casillas para que no quede para que no haya problema y no se encimen las fórmulas estoy borrando todas las casillas y las estoy borrando uno por uno aunque podría haberlo hecho a mano este todas juntas pero para no errarle mejor una por una ahora si se fijan vean aquí quien va a ir aquí va a ir a pesar de que no hay datos todavía podemos empezar a meter las fórmulas y así si metemos primero las fórmulas cuando empecemos a meter los datos o los números ya las fórmulas nos van a dar de manera automática los datos correctos en esta casilla quien debe de ir debe de ir el capital que se tenga a final de mes el capital que se tenga a final del primer mes quien es es el capital que se tiene inicialmente más los intereses ganados los intereses ganados son los que van a estar aquí entonces aquí vamos a sumar esta casilla más esta casilla aunque todavía no tengamos los datos y le vamos a dar enter entonces aquí ahorita marca 300 mil porque aquí no hemos puesto ningún número entonces lo que voy a hacer es copiar esta celda y pegarla en todas las demás aunque esa celda todavía lo que me interesa ahorita es que estoy copiando y pegando una fórmula en todas las casillas entonces si se fijan ahorita en todos aparece 300 mil no importa eso ahorita se va a ir modificando automáticamente por ejemplo si yo le pico en alguna casilla esta casilla me dice que está sumando la casilla anterior de arriba más la de la derecha que es lo que tiene que hacer pero ahorita todavía faltan datos y por eso el resultado que está dando ahorita está incorrecto ahora lo que tenemos que hacer es empezar a calcular el interés aquí quien debe de ir debe de ir el interés que se genera en el primer mes el interés que se genera en el primer mes es los 300 mil iniciales multiplicados por esta casilla le vamos a dar enter y eso es 3200 1250 ahora aquí fíjense esto a lo mejor ahorita no se entiende y se va a entender al final lo que voy a hacer es esta casilla copiarla y pegarla en todas las casillas de abajo pegar ahí está este es el mismo número no importa ahorita se va a entender porque estoy haciendo eso ahora si se fijan el interés que se ganó en el primer mes es el capital que se tenía en el mes 0 por el 5% anual que es equivalente a este número ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente aquí voy a copiar y pegar y con eso va a ser suficiente para que ya me de los datos correctos ahí está entonces si se fijan ya me debe de estar dando los datos igualitos que hace rato entonces fíjense vamos a vamos a ir viendo que todo esté bien hecho esta celda quien tiene que ser el capital inicial más lo que se ganó de intereses en el primer mes y todo el tiempo todas estas celdas tienen que comportarse de igual manera si le pico en otra es el capital que había en el mes anterior más el interés que se generó en ese mes cualquier otra celda se debe de comportar de la misma manera el interés el capital que había en el mes anterior más el interés que se generó en ese mes ahora el interés todo el tiempo quien tiene que ser el interés tiene que ser todo el tiempo el capital que había en el mes anterior multiplicado por el 5% anual que es este número y todo el tiempo se tiene que comportar de esa manera por ejemplo si yo le pongo aquí hace exactamente lo mismo multiplicar el capital que había en el mes anterior por este número entonces yo por eso puse este mismo número todas las veces repetido porque así hago que todo el tiempo la fórmula agarre este mismo número que es el que yo necesito y ya con eso va a jalar entonces como ven ahorita lo acabamos de hacer muy rápido obtener todos los datos pero es necesario saber cómo meter las fórmulas entonces aquí yo ya mostré una forma de meter las las fórmulas para que todo se pueda hacer de manera muy rápida y entonces ya nada más sería cuestión de esta tabla copiarla y pegarla en nuestro en nuestro documento del proyecto integrador y sobre todo darle un formato bonito aquí ahorita todos los datos están apretados no tienen márgenes yo en verdad apreciaría mucho que se tomen la molestia de que ya que aprendimos a hacer la tabla muy rápido le demos un formato muy 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 decente muy presentable porque si no supiéramos utilizar las fórmulas y hacer eso lo hubiéramos tenido que hacer a mano y nos hubiéramos tardado en verdad un día no sé mucho tiempo entonces pues ya básicamente está hecha la tabla por ejemplo vean si nosotros invertimos 300 mil pesos a un plazo de 4 años con el 5% anual al final de esos 4 años nuestro dinero nuestro dinero en lugar de ser 300 mil pesos serían 366 mil pesos y fíjense inicialmente los intereses que empezó ganando por mes eran 1250 y al final lo que terminó ganando por mes fueron 1519 es decir como 270 pesos más ganó de intereses al final que al inicio entonces pues no sé o sea aquí ya aquí ya es cuestión de ver si nos conviene meter 300 mil pesos dejar los 4 años y sacar 366 mil pesos del banco yo no sé sinceramente si un banco si un banco de tasas de 5% anual no lo sé este 10 pero eso ya es como cuestión aparte entonces hasta aquí hemos realizado las tablas insisto realizar las tablas es la parte más difícil regresemos a lo que pide la actividad entonces ya que realizamos la tabla lo otro que hay que hacer es responder algunas preguntas lo de responder las preguntas ya es más fácil digámoslo así porque depende mucho de nuestra opinión depende mucho de lo que pensemos entonces fíjense dice a partir de la información de las tablas y gráficas completa la tabla con las ventajas y desventajas incorpora en qué contexto o escenario se lleva a cabo cada opción de tal manera que te permite argumentar por qué es mejor una opción u otra entonces básicamente lo que tenemos que hacer es una tercera tabla donde pongamos las ventajas de comprar un auto a 48 meses sin intereses y las desventajas y en qué contexto o en qué situación nosotros nos inclinaríamos por comprar el auto y tenemos que poner ventajas y desventajas de meter esos 300 mil pesos al banco en una tasa anual del 5% y tenemos que explicar en qué escenario o en qué situación o contexto haríamos o elegiríamos esa opción por ejemplo sólo para a manera de ejemplo aquí voy a mostrar un trabajo en donde ya pusieron una tabla por ejemplo opciones del auto en las ventajas pusieron que tendría un auto nuevo en las desventajas que el auto pierde su valor desde el momento que sale de la agencia escenario o contexto y pues ahí es básicamente que ustedes se imaginen o piensen un poco y traten de hacerlo realista es decir adaptarlo a su situación si ustedes lo harían o no lo harían entonces ahí están algunas ventajas y desventajas este por ejemplo en ventajas de invertir el dinero en el banco es que estaríamos generando intereses las desventajas por ejemplo es que no podemos utilizar el dinero no sé ustedes ahí echenle idea para todas esas cuestiones esto nada más esa manera de de ejemplo espero que le sirva supongo que sí entonces regresemos a la actividad hay que poner ventajas desventajas eso creo que somos perfectamente capaces todos de hacer eso y sobre todo es como por ejemplo en google podrían ponerle así que ventajas hay de tener un automóvil y van a empezar a encontrar este muchas sugerencias eso lo digo por si alguien siente que no se le ocurren las ideas cualquier cosa que ustedes quieran preguntarle a google google responde eso me queda muy muy claro este responde las siguientes preguntas particularmente a mí no me gusta esta pregunta cuál es la mejor opción yo creo que no hay una mejor opción yo creo que dependiendo lo que tú quieras dependiendo de tus necesidades dependiendo de tu contexto tú te vas inclinar por una o por otra si si en verdad necesitas el auto pues yo creo que te lo comprarías si el dinero no lo necesitas yo creo que lo ahorrarías no sé yo creo que no hay una mejor opción así como por sí misma no creo que haya una mejor opción depende del contexto de cada persona y creo que más bien ese es el sentido de esa pregunta es decir en qué escenario sería más adecuada una u otra opción entonces creo que eso no es difícil solo es cuestión de sentarse un poquito y echarle idea y sobre todo lo que lo que quiero enfatizar otra vez y por última vez es que hagan su proyecto integrador de la manera más presentable que se pueda ya que aprendimos a hacer las tablas háganlos con mucho cuidado traten de hacerlas utilizando fórmulas porque si las empiezan a hacer a mano jamás van a acabar bueno yo creo que si acabarían pero tardarían varias horas utilicen las fórmulas que acabamos de hacer háganlo como ahorita lo acabamos de hacer y verán que no tienen ningún problema entonces pues creo que eso es todo espero que este este video les haya servido y pues un gusto ya se acabó nuestro módulo 13 esperemos a ver que dice la suerte no muchas gracias compañeros y fue un gusto estar con ustedes este módulo hasta luego